Eso dice López Obrador. Le preguntamos su opinión a los poblanos sobre esta posibilidad de que sus hijos regresen a las aulas algunas semanas antes de que concluya este ciclo escolar. Sinceramente yo diría que regresemos hasta después que se termine la pandemia para evitar un rebrote. Sí sería más recomendable hasta que regresemos al próximo año, no sé, con más calma, tomar esto con paciencia. Pues porque todavía no está todo bien, ¿no? Yo creo que primero para que regrese toda la normalidad debe estar ya en semáforo verde. Pues ya no tiene caso, ¿verdad? Ya no, porque ya está por terminar el ciclo escolar. Sí, ahorita yo creo que lo más importante es que todos estén vacunados para que podamos volver a regresar a la escuela. Y yo siento que también los niños deben de vacunarlos porque ellos pueden ser los portadores y al rato de que sirve que regresen si los maestros se pueden enfermar. Pues yo no estoy muy de acuerdo, yo diría que regresarán hasta que ya baje la pandemia totalmente, porque pues sí, los niños es un riesgo, la verdad, para los niños y para todos, ¿no? No nomás para los niños, pero sí, en mi opinión, no, no estoy de acuerdo. Desde esta mañana abrimos una encuesta en Twitter, en la cuenta, arroba jcarlos-valerio, donde justamente le estamos preguntando a usted eso. ¿Está de acuerdo en que los estudiantes regresen a las aulas? Bueno, tengo ya 5,443 votos, le queda más de mediodía a esta encuesta abierta entre vote, pero sobre todo regálenos un comentario, regálenos su opinión de por qué sí o por qué no. Fíjese que no están de acuerdo con un retorno en lo que resta de este ciclo escolar. El 74% de quienes han votado, tres cuartas partes, un 25%, una cuarta parte, nos dice que sí está de acuerdo. Arroba jcarlos-valerio, entre vote y sobre todo déjenos su opinión de por qué sí o por qué no.